En algunos casos una sola función semanal, en otros casos por ahí dos o tres funciones semanales. Es muy raro encontrar un espectáculo que esté durante toda la semana. Pero bueno, acá están los viernes. Los viernes a las 20 horas en el Teatro La Máscara que queda en Piedras 736. ¿Esto es Piedras y qué? Piedras casi esquina de Independencia, en pleno barrio de Santelmo. En pleno Santelmo. ¿Y cómo marcha? Bueno, mira, para ser sinceros, venimos bastante bien dentro de cómo está la cosa. Porque seguramente estarás informada de que ha caído mucho. Hay salas, sobre todo de este tipo, que están suspendiendo programación, están suspendiendo funciones por falta de público. Exactamente, lo sé, lo sé. Obviamente, una de ellas es la razón económica. No, obviamente. Otra, bueno, pueden sumarse varias razones. No, desde ya, pero bueno, no hay ayuda. Pero en todo nos venimos manteniendo bien, con una media aceptable. Me alegra muchísimo eso. Entonces vamos a repetir, Teatro La Máscara, los viernes a las 20, allí sobre Piedras, Casi Independencia. En la calle Piedras, 736. He visto a Dios con Ramos y Oscar Robito que regresa al teatro. Además, creo que hay una música especial que han hecho y demás. Sí, sí, sí. Tiene, como te decía, varios componentes. La adaptación que la hacen atractiva también desde otro punto de vista. Además de lo que ya significa por sí sola este grotesco de Pinoa, que es un clásico, ¿no? Por último, de tu filmografía, 10, 11 o 12 películas que marcaron una época. ¿Con cuál? Es difícil. Es tonta la pregunta y va a ser difícil para vos. ¿Con cuál te quedás en el sentido que te golpee más el corazón? Mira, sin duda, a tono con lo que pasó con el público, será difícil. Claro, sí, sí. Es difícil, es todo un hito, digamos, en mi carrera, pero también para el cine argentino. No, lo digo, iba prescindiendo absolutamente de lo que puedo haber sido mi participación. Porque se dan circunstancias tan especiales, además. Una historia muy simple, quienes la han visto, saben que se trata de algo muy simple, muy barrial, popular, casi pareciera que no tiene argumento. Y sin embargo, con esa mano maestra que tenía Torres Ríos para rescatar lo sensible, para rescatar el sabor del barrio, el sabor de nuestra cultura popular, la convirtió en todo un suceso. Un suceso que se da de manera muy particular también, porque la película se estrena en el año 56 en el medio de un clima político muy hostil, muy convulsionado, recientemente la caída, el derrocamiento de Perón, como vos decís. Y la película se pierde un poco en ese marasmo. Y sin embargo, ¿cómo llega a ser lo que es? Por un lado, empieza a transitar lo popular en el boca a boca, a recorrer y a transmitirse persona a persona la cosa. Y después, otra cosa un tanto insólita, la película va a un festival internacional de cine que se hizo en Filipinas, en Manila, en las islas filipinas, un festival de cine internacional, y compite con películas tales como El Salario del Miedo, con las ratas, con María Shell. Y gana, era difícil el festival, gana la película. Ah, no lo sabía, qué fantástico. No, sí, 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 además si gano yo como actor, y mirá lo que le voy a decir, hasta me da un poco de pudor y vergüenza. Me dan el premio al mejor actor a mí, y el premio a la mejor actriz lo lleva María Shell. Qué maravilloso, eso no lo sabía. Todo esto prácticamente es casi desconocido, porque en aquella época, en el único diario que apareció una nota al respecto, del cual se supo algo, fue el diario Crítica. Claro. Después, todos ignoraron eso. Claro, bueno. Nada, hasta los premios que nos otorgaron, porque no fue nadie allá, ninguna delegación, la película fue sola o herfanita allá. Ah. Y los premios que nos otorgaron, nunca los recibimos, se perdieron en el camino para saber quién los manoteó, porque eran valiosos, además eran de oro. Ah, no. Ah, qué lástima, qué lástima. Bueno, qué sé yo. Bueno, lo que sí ahora me entusiasma para ir despidiéndonos, es que has vuelto al teatro, hablando con tu hijo, Gabriel, que siempre charla, que es un ser tan sensible, al menos por el trato que yo tengo con él, ¿no? No conozco a él. No, no, sí, Gabriel, mirá, donde voy, sea donde sea, no necesariamente ambiente artístico, donde voy lo conocen, siempre ha estado ahí por alguna razón, así que... Bueno, el tema es que la felicidad de poder charlar con vos, y eso quería decir a través de él, que me ha facilitado los datos, y le agradezco mucho, Oscar. Esta es tu casa, es una casa sencilla, pero bueno, lo que vos tengas que decir, y ojalá que sean muchas propuestas más, aquí estamos, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo, y va a parecer medio demagógico lo que digo, pero en las casas sencillas es donde uno se siente bien. Muchas gracias, querido, muchas gracias. Te mando un beso, un abrazo enorme a vos, a tu familia, y bueno, mucha gente ahí en Piedra 736, los viernes a las 20. Bueno, trataremos, veremos cómo funciona en este caso el boca a boca, la reposición de lo que pasa, porque si bien, como te digo, no podemos hablar de sala llena, hablamos de una digna media sala, digamos, digna media de concurrencia de público, pero lo que sí nos falla es la reacción. Gusta mucho, gusta mucho, y se quedan en el hall, no se esperan para decirnoslo. Así que bueno. Qué bueno que vivas esta experiencia. Bueno, yo me alegro mucho y deseo verte en televisión, aunque vos no digas que no, porque es el medio masivo, además que la gente concurre al teatro para ver un grotesco puro. ¿Eh? Sí, 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 así es. Te mando un beso, un abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse y darnos esta manito. Un beso muy grande. Gracias, Oscar. Hasta pronto, hasta pronto. Chao. Vamos a escuchar qué les parece, y ahora después nos reponemos, fue una emoción tenerlo, Oscar Rodito, al maestro Barenbo y con don Agustín Bardi. Gracias, Oscar Rodito. 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 El maestro Barenbo y con don Agustín Bardi. El maestro Barenbo en piano, el maestro Mederos en bandoneón. Vamos a recordar la película.